Mario Tomé, gracias por atendernos. Aquí Jorgelina Reyente en Noticiero Central. ¿Cómo le va, Mario? Hola, Jorgelina. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. En realidad, estos temas realmente angustian antes de que pasen, ¿no? Esperemos que tratemos de generar conciencia. Nosotros durante el año hemos hablado muchísimo de la terrible sequía, de lo que puede llegar a pasar este año cuando llegue el verano. Y bueno, ya estamos ahí. Y es importante que charlemos estos temas para que todos tomemos conciencia. Quienes estamos acá, quienes vamos a ir a la cordillera, quienes están de paso. ¿Cómo están trabajando ustedes para lograr esto también? Bueno, mira, gracias por el llamado. En principio, como bien decís vos, venimos teniendo escenarios en cordillera de sequía extrema durante los últimos años. O sea, si bien este año ha sido una sequía extrema, muy fuerte, lo venimos viendo en el análisis, digamos, ambiental, en el escenario de cambio climático, esta situación. Pero a esto, aparte de la sequía, se le suma un nuevo componente en cordillera, que es muy raro lo que está aconteciendo, que son altas temperaturas durante casi toda la primavera y el verano, temperaturas que en general esperamos en el mes de enero. Se están empezando a dar ya a mediados de octubre, durante noviembre y obviamente diciembre. Con lo cual, las alertas meteorológicas que tenemos constantemente hace que la situación de vulnerabilidad en términos de incendio haga que las precauciones deban extremarse, porque hay condiciones de temperatura y condiciones en el suelo de sequedad y de combustible, lo que decimos nosotros, ¿no? Hojas, ramas, árboles caídos, que permiten una propagación rápida del fuego. Entonces, en consecuencia, empezamos a prepararnos, sobre todo con nuestros ataques iniciales a través de nuestro departamento de incendios, comunicaciones y emergencias, en un contexto de una temporada que se espera, se avisora, también por suerte, con mucha visitación en toda la cordillera. Claro, por un lado, buenísimo. Exactamente, esa combinación que vos por un lado tenés, lo que te decía anteriormente, temperaturas extremas, sequías, muy bajas precipitaciones durante todo el año, en el otoño-invierno para nosotros, y se le suma la cantidad de visitación que se está esperando para las tres ciudades cabeceras, digamos, del Parque Nacional Lenín. Bueno, nos puso en alerta en términos de ataque inicial y en términos de prevención con una campaña de difusión muy fuerte en que el visitante pueda disfrutar del área protegida, que el visitante pueda recorrer con su familia, poder gozarlo, pero tener las precauciones muy atentas con respecto a ayudarnos a seguir teniendo el área protegida que tenemos, ¿no? Que es una de las más lindas del país y, a su vez, es una maravilla que también puede aprovechar la provincia de Neuquén. Entonces, es un buen momento para que todos tengamos esa precaución, ¿no? Ahora, Mario, yo pensaba, y siempre hablamos de cómo prevenir que haya un desastre. A los fines prácticos, digamos, ¿hay algo que se puede hacer en el bosque, en el Parque Nacional para prevenir, más allá de dar información, digamos, algo que se pueda hacer palpable, quiero decir? Sí, sí, Jorgelina, es muy manual, digamos. Lo primero es que todo el mundo sepa que los fuegos los puede hacer en áreas que están habilitadas para tal fin. Esa es la primera condición. Primordial. A veces uno dice, bueno, pero hago un foguito y después lo apago. Pero el tema de fuego no está solamente vinculado a lo que uno haga y después prevea si lo apaga o no, sino que también va vinculado a las posibilidades de evacuación y propio a las posibilidades de llegar con un ataque inicial en caso que se propague un fuego por una situación, una condición humana, digamos, por un error humano. Pero aparte de hacerlo, es necesario extremar las medidas en términos de la cantidad de combustible que uno pone para generar el fuego, digamos, ser precavidos en eso. A veces uno no conoce mucho las dinámicas de leña o del combustible que pone y hace un fuego exagerado debajo de un árbol, por ejemplo, y rápidamente se puede propagar por las ramas. Pero además de eso, una vez que uno termina su actividad, cual fuere, en términos de estar alrededor de un fogón o mismo cocinar, bueno, es importante apagar ese fuego. Tener previsto que el fuego a la hora de que uno se retire, inclusive de pernoctar, si es que está acampando, esté apagado. ¿Cómo hace para que esté apagado? De dos maneras sencillas. Espera que las brasas se extingan directamente, digamos, se conviertan en cenizas, o la otra es la posibilidad de, con un recipiente, recoge agua, en algunos lugares, espejos de agua que tenemos en el parque, que son muchísimos, y toma la precaución de apagar esas cenizas que quedan en ese lugar. Tanto cuando uno se va a pernoctar o cuando uno deja ese lugar porque va a visitar otra área del parque. Entonces, es muy sencilla la receta para todos los visitantes del parque. Extremar las medidas de precaución es hacer fuegos moderados los necesarios. En áreas habilitadas, y además de eso, tener la precaución de que cuando uno se retira de esa actividad, el fuego esté apagado. Que esté apagado por completo. Exactamente, por completo. Porque hay otra cuestión, Julián, que es difícil, pero podría llegar a suceder. Los fuegos a veces se propagan en extrema sequedad subterráneamente. Es más normal verlos en escenarios de tormentas eléctricas, ¿verdad? Que cae un rayo sobre el suelo, sobre un árbol, y a veces cuando nosotros, dinámicas de incendio, vemos que después extinguimos un foco. Nosotros hacemos guardias de cenizas, se llama una vez que extinguimos ese incendio, y a veces aparece un nuevo foco en un lugar cercano. Eso es consecuencia muchas veces de que ese calor que generó un rayo, o que genera una llama extrema, mal apagada, etc., etc., se empieza a propagar. Superficialmente por pequeñas ramas o por hojas. Y subterráneamente por raíces. Entonces, esa es la importancia de la prevención. Lo que se ve y lo que no se ve, claro. Perdón. Sí, te escucho. No, digo, claro, lo que se ve y lo que no se ve, que puede... Pero bueno, ahí ya se requiere el conocimiento de ustedes. Pero bueno, lo importante es, y en donde nosotros podemos contribuir, es en pedir colaboración a todos aquellos visitantes de la zona, pasajeros, que lleguen por primera vez o que vayan siempre. Igual, cada vez que uno va a hacer un fuego, obviamente, respetar los lugares habilitados y asegurarse de que esté completamente apagado. Cualquier cosa se puede consultar y ustedes seguramente van a estar brindando información este verano. Brindamos información, lo vamos a hacer a través de las redes sociales que tiene el parque. Pero así todo, digamos, las oficinas de informe nuestros que están dentro del parque, y así como las oficinas de los municipios cabeceros, en nuestro caso, o Luminés, Punín, o San Martín de los Andes, bueno, pueden refrescar estas ideas de cómo prevenir incendios. Que bueno, lo que están haciendo son dos cuestiones, ¿no? Tener una linda visitación la persona que lo está haciendo, y aparte seguir permitiendo que tengamos un área protegida para seguir disfrutándonos. Son dos cuestiones que son importantes tener en cuenta. Tal cual, Mario. Gracias. Y una última cosita, Jorgelina. Por favor, aquellos que fuman, no tiren las colillas por la ventana, porque a veces van encendidas esas colillas y pueden a la veda de un camino, una ruta, sobre hojas prender. Esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Sí, ni hablar, ni hablar. Gracias por recordar cómo prevenir, cómo podemos colaborar entre todos para que no haya incendios, al menos este año, que no haya que lamentar. Ya sabemos lo que cuesta recuperar un bosque, así que gracias por hacernos tomar conciencia también. Al contrario, gracias a ustedes por haberme dado el lugar. Bueno, buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, que estén bien.